Eureka es la herramienta de consulta a la colección de la biblioteca Cray, que te permite buscar simultáneamente en multitud de recursos, tanto formato impreso como electrónico, mediante una única consulta. A través de este vídeo te enseñamos cómo usarla. Utiliza la búsqueda simple o la avanzada para búsquedas más complejas. Elige los términos de búsqueda. Para sacar mayor partido a Eureka es importante identificarse. Observa los resultados de tu búsqueda y comprueba la disponibilidad de los documentos recuperados. Filtra los resultados usando las facetas de la columna de la derecha. Utiliza la faceta del subcatálogo Biblioteca de la UPU para buscar solo en la colección física de la biblioteca a nivel de título de la publicación y de monografías electrónicas. Guarda los documentos y las búsquedas en favoritos y podrás acceder a ellos cuando desees haciendo clic sobre el icono de la chincheta del menú. Entrando en el registro completo, podrás hacer uso de las opciones de citar, exportar e imprimir. Consulta los ejemplares disponibles, conoce su política de préstamo y anota su asignatura para localizarlo en la sala de lectura. Puedes ver otros detalles descriptivos del documento en más información y navegar por la estantería virtual para localizar los documentos físicos que se encuentran junto a éste en la estantería de la biblioteca. Aprovecha la información complementaria de algunos registros para conocer otros documentos recomendados. Información bibliográfica del autor, reseña de los lectores, navegar por las etiquetas descriptivas o conocer los premios recibidos. Accede a mi cuenta, desde la que podrás ver tu registro personal y conocer el estado de tus préstamos. Desde aquí podrás renovarlos. También podrás ver los documentos reservados, penalizaciones y mensajes de la biblioteca. Toda la información de Eureka y de otros recursos electrónicos de la biblioteca la podéis encontrar en guías y tutoriales. Y si tenéis alguna consulta, no dudéis en comunicaros con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.